A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré, a Cristo, solo a Cristo. A Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria, Él es mi Rey. A Cristo, yo adoraré. Solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria, Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Oh, a Cristo he proclamado, Rey. A Cristo, yo adoraré. A Cristo, yo adoraré.